Ahora que me encuentro solo Acorgándome de ti Le pregunto a mi Dios como Como fue el que te perdí Tomo una copa de vino Lamentando mi existir Preguntando a Dios divino Si tan solo en un momento Te acordaste de mi Como diablos olvidar todas aquellas noches En que fuiste mía Aquellas promesas de amarme ante Dios Como seguir ocultando esta gran tristeza Con una sonrisa Y soy un cobarde ante tu amor Como diablos olvidar todas aquellas noches En que fuiste mía En que fuiste mía Aquellas promesas de amarme ante Dios Como seguir ocultando esta gran tristeza Con una sonrisa Si soy un cobarde ante tu amor 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 Amor